¡Suscríbete al canal! Y sobre todo en YouTube, he podido notar que no existe nadie hablando sobre las atrocidades de las que ha sido y me imagino que sigue siendo objeto mi gente de Puerto Rico. Es por eso que he decidido elaborar este video a manera de una denuncia sobre los hechos que muy pocos parecen conocer. Mis queridos amigos y suscriptores, en esta ocasión les presento... 7 atrocidades cometidas contra Puerto Rico por los Estados Unidos. Bienvenidos. Puerto Rico. Oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es uno de los 14 territorios no incorporados y uno de los dos estados libres asociados con el estatus de autogobierno de los Estados Unidos de América. Se localiza en América, al noroeste del Caribe, al este de la Isla Española y al oeste de las Islas Vírgenes Españolas. Su costa oeste se sitúa aproximadamente a 1.536 kilómetros al sureste de la costa de Florida, la más cercana de la zona continental de Estados Unidos. El archipiélago de Puerto Rico incluye la isla principal de Puerto Rico, la más pequeña de las Antillas Mayores y un número de callos e islas más pequeñas, de las cuales las más grandes son Vieques, Mona y Culebra. Es una isla con clima tropical y a pesar de su tamaño posee diversidad de ecosistemas, bosques secos y lluviosos, zona cárstica, áreas montañosas, ecosistemas costeros y marinos, lagos, etc. Puerto Rico fue un territorio de ultramar de la corona española desde la llegada de Cristóbal Colón en el año 1493 hasta la promulgación de la Carta Autonómica de Puerto Rico en 1897, siendo provincia española de 1897 hasta la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Cuatro siglos de administración española dieron lugar a una cultura hispanoamericana, siendo la lengua española y el catolicismo sus elementos más distinguibles. Los españoles construyeron numerosos fuertes, iglesias y otros edificios de uso público, comercial y residencial, así como puertos, faros y carreteras. Durante más de tres siglos Puerto Rico estuvo comunicada con la península ibérica por medio de convoyes de las flotas de Indias que unían Cádiz y San Juan una vez al año. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde el año 1917 cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Jones, aunque su relación con Estados Unidos es similar a la de un Estado de la Unión y se le permitió la redacción de una Constitución para el manejo de asuntos internos. Está sujeto a los poderes plenos del Congreso estadounidense mediante la cláusula territorial. Esto significa que el poder de ejercer su soberanía recae en el Congreso de los Estados Unidos y los poderes existentes en la isla. Los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos a menos que dispongan de residencia oficial en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Colombia. Si es así, pueden trasladarse a su lugar de residencia y votar presencialmente o utilizar el procedimiento de voto a distancia. Por otro lado, a pesar de la condición jurídica puertorriqueña, algunas personalidades a nivel internacional se han referido a Puerto Rico como nación. Luego de esta introducción, empecemos con el top. Número 7 El efecto de la colonización es muy evidente en el pueblo de Puerto Rico. La ley de Mordaza fue implantada por el gobernador Jesús Piñeiro el 21 de mayo de 1948, lo que no permitía que ningún puertorriqueño mostrara patriotismo ni siquiera mostrara la bandera puertorriqueña. Los puertorriqueños recibieron la ciudadanía en el año 1917 con la ley Jones. Los puertorriqueños se consideraron extranjeros en Estados Unidos, pero una vez que la ley Jones entró en vigencia, el ejército reclutó a más de 20.000 puertorriqueños para sus filas. Con los Estados Unidos se produjeron grandes cambios en el sistema educativo, lo que convirtió los valores y principios estadounidenses en las principales enseñanzas de las escuelas, e incluso se obligó a los maestros a enseñar en inglés. No fue hasta el año 1998 que los puertorriqueños volvieron al español como su idioma principal en las escuelas. Los Estados Unidos implantaron una economía que dependía de ellos. Esto destruyó la agricultura en Puerto Rico. En menos de 20 años, 90 centavos por cada dólar que un puertorriqueño gastó fueron a los Estados Unidos. Esto hizo de Puerto Rico uno de los países más pobres de América. Los puertorriqueños todavía no tienen un estatus definido. Puerto Rico tiene una de las peores economías de América y una tasa de desempleo de más del 16%. Los puertorriqueños no tienen los mismos derechos para su seguridad social ni para los beneficios de los veteranos, a pesar de que cumplen los mismos requisitos que las personas que viven en los estados. Número 7 Número 6 El puesto número 6 lo ocupa la masacre de Ponce. Es un violento capítulo en la historia de Puerto Rico que tuvo lugar el 21 de marzo de 1937, festividad de Domingo de Ramos. Cuando la policía colonial estadounidense abrió fuego sobre una manifestación civil organizada por el Partido Nacionalista de Puerto Rico, en conmemoración de la abolición de la esclavitud en la isla por las Cortes de España en 1873. Además de una protesta por la detención ilegal de Pedro Albizú Campos. Hubo 19 muertos, dos de ellos policías y 235 heridos. Días antes, los organizadores de la marcha solicitaron y recibieron permiso por parte del alcalde de Ponce, José Tormos Diego. Sin embargo, al conocer del desfile, el gobernador de Puerto Rico, el general Blanton Winship, exigió la retirada inmediata de los permisos, momentos antes de que el desfile comenzase. En marzo y durante los días que precedieron a la masacre, se llevó a cabo una significativa concentración de fuerzas policíacas en Ponce, que incluía expertos tiradores movilizados de todos los cuarteles de la policía de la isla. El jefe de la policía, Guillermo Soldevilla, con 14 policías, se colocó enfrente de los manifestantes. Rafael Molina, comandante de nueve hombres que estaban armados con ametralladoras Thompson y bombas de gas lacrimógeno, estaban en la parte de atrás. El jefe de la policía, Antonio Bernardi, junto con 11 policías armados con ametralladoras estaba en el este y otro grupo de 12 policías armados con fusiles se colocó al oeste. Alrededor de las 15 horas 15, los cadetes de la república formaron fila de tres en fondo listos para dar comienzo al desfile. Detrás de ellos estaba el cuerpo de enfermeras. Cuando la banda comenzó a tocar la borinqueña, himno nacional, los manifestantes comenzaron a marchar. Hay informes de que la policía les disparó durante más de 15 minutos desde sus cuatro posiciones. Cerca de 100 personas resultaron heridas y 19 fueron asesinadas. Los muertos incluyen 17 hombres, una mujer y un niño de 7 años de edad. Algunos eran simplemente transeúntes. Uno de ellos era un miembro de la Guardia Nacional que regresaba de hacer ejercicio. También fue asesinado el conductor de un automóvil público que pasaba por la calle Aurora. Un comerciante de Mayanguez y uno de sus hijos fueron tiroteados mientras estaban de pie en la entrada de una zapatería que quedaba al lado de la junta. Y finalmente dos policías murieron por el fuego cruzado de las armas de sus propios compañeros. Supuestamente no se encontraron armas en las manos de los civiles heridos ni de los muertos. Alrededor de 150 manifestantes fueron detenidos inmediatamente y más tarde fueron puestos en libertad bajo fianza. La investigación dirigida por la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos responsabilizó directamente al gobernador colonial estadounidense, Blanton Winship, y la presión del Congreso llevó al presidente Franklin Roosevelt a destituir finalmente a Winship en marzo de 1939, casi dos años después de la matanza. Sin embargo, ni él ni ninguno de sus subordinados jamás fue procesado por el crimen o siquiera reprendido. El Instituto de Cultura puertorriqueña administra la Casa de la Masacre de Ponce, un museo situado en la misma intersección entre la calle Marina y la calle Aurora, donde los acontecimientos tuvieron lugar. Contiene fotografías y diversos artefactos de la Masacre de Ponce. Un área está dedicada al líder del movimiento nacionalista, don Pedro Albizú Campos. Debido a que este crimen quedó impune, se lleva el puesto número 6 de este top. Número 5 Como mencionamos en el puesto número 6, el doctor Pedro Albizú Campos era un líder prominente en el movimiento independentista de Puerto Rico. Albizú fue encarcelado varias veces por conspiración sediciosa contra los Estados Unidos. Mientras estaba en prisión, Albizú mencionó tener conocimiento sobre la experimentación con seres humanos sin su consentimiento o aviso. La respuesta del gobierno de Estados Unidos es que Albizú estaba loco. El presidente de la Asociación de Cáncer de Cuba, Dr. Orlando Damuy, viajó a Puerto Rico para examinar a Albizú. El Dr. Damuy reportó numerosas quemaduras en el cuerpo de Albizú causadas por radiación intensa. Se dice que fue colocado un clip de metal y película en la piel de Albizú y al parecer este objeto se encontraba contaminado con un agente radiactivo. Albizú murió en el año 1965 y más de 75 mil puertorriqueños llevó sus restos al cementerio Viejo San Juan. En el año 1994, bajo la administración del expresidente Bill Clinton, el Departamento de Energía de los Estados Unidos informó que se habían hecho experimentos de radiación a seres humanos y que se llevaron a cabo sin el consentimiento de los prisioneros en Puerto Rico durante los años 1950 y 1970. Número 5 Número 4 El puesto número 4 lo ocupa también una persona que hizo experimentos con seres humanos. El Dr. Cornelius Rhodes fue un médico estadounidense y el patólogo que se hizo famoso por llevar a cabo varios experimentos inaceptables con seres humanos. En el año 1931, patrocinado por el Instituto Rockefeller, Rhodes se infectó deliberadamente a varios ciudadanos de Puerto Rico con células cancerosas. Supuestamente 13 de los pacientes murieron. El Dr. Rhodes dijo una vez en un documento escrito Los puertorriqueños son los más sucios, más perezosos, raza degenerada y ladrón en su mayoría. Los hombres nunca deberían de habitar esta esfera. He hecho todo lo posible para promover un proceso de exterminio matando a 8 y trasplante de cáncer a varios más. Una investigación realizada en el año 2003 por el especialista en bioética, Dr. Jay Katz, descubrió que las acusaciones eran fundadas y documentadas. Este caso se lleva a un puesto tan alto en este top porque la persona que realizó los experimentos pensaba que estaba realizando un acto de purga al asesinar personas inocentes y nunca sintió remordimiento por sus actos. Y además, lo que más puede larte la sangre en este momento es que nadie recibió ningún castigo por estos macabros actos. En la década de 1950, las mujeres puertorriqueñas fueron utilizadas para la experimentación en la realización de la primera píldora anticonceptiva. La píldora fue inventada por el Dr. Gregory Goodwin Pincus, pero las estrictas leyes de los Estados Unidos no le permitían la experimentación a gran escala. En 1955, el Dr. Pincus y su colega, el obstetra y ginecólogo de Harvard, Dr. John Rock, visitó Puerto Rico y luego decidió que era un lugar perfecto para probar su píldora, debido a la falta de leyes de control de antinatalidad. Los ensayos comenzaron en Río Piedras, pero rápidamente se trasladó a través de los sectores pobres de la isla. Los experimentos los realizaron principalmente en las mujeres pobres y de clase obrera. A estas mujeres nunca se les dijo que la píldora era experimental, y tampoco se les dijo los efectos negativos que esta píldora podría tener sobre sus organismos. Tres mujeres jóvenes murieron durante los experimentos y las investigaciones no se llevaron a cabo para así determinar las causas de sus muertes. Al igual que en los casos anteriores, todas estas muertes quedaron impunes. Número 3 Número 2 El puesto número 2 se lo lleva a la Operación Manos a la Obra. En inglés, Operation Bootstrap. Este es el nombre con el que se conoció el ambicioso proyecto que dio inicio a la industrialización de Puerto Rico al final de la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente este proyecto fomentaba la política de esterilización femenina. Esta política fue implantada por los Estados Unidos como parte de la Operación Manos a la Obra de Franklin Delano Roosevelt en un movimiento hacia la industrialización. En el año 1974, el 35% de las mujeres puertorriqueñas eran estériles, y ese número llegó al 39% en el año 1981. El problema de esta política de esterilización es que la mayoría de las mujeres puertorriqueñas estaban mal informadas sobre el proceso de esterilización, y la mayoría de ellas no sabían lo que serían las consecuencias. La Operación Manos a la Obra ha sido criticada en tres vertientes, política, económica y social. Crítica Política En el aspecto político aumentó la dependencia de Puerto Rico de los capitales estadounidenses, impidiendo el desarrollo de una economía autónoma, sostenible y soberana. Una de las consecuencias políticas más destacadas de ello podría ser el progresivo descenso del apoyo popular a las opciones independentistas a lo largo de los años, ya que en la mayoría de los puertorriqueños asumen que la isla necesita imperiosamente el control y el apoyo de Estados Unidos para su supervivencia económica. Crítica Económica Desde el punto de vista macroeconómico, los críticos de la operación argüllen a que se pretendió eliminar la base agraia de la economía puertorriqueña demasiado rápido. En el año 1999, solo 95.800 toneladas de azúcar fueron sembradas en la isla, lo que ni siquiera es suficiente para satisfacer el consumo local. Además, no se cumplió con el objetivo de reducir el desempleo a límites tolerables. Las tasas oficiales de paro en la isla eran todavía en abril de 2010 5 puntos porcentuales más altas que en Estados Unidos. Además, como la tasa de actividad de Puerto Rico es comparativamente más baja, el desempleo latente es incluso mayor. El apoyo a los desempleados de la isla incluye transferencias en sellos, comida y otras ayudas. Las supuestas reducciones del desempleo logradas a través de este plan se basaron principalmente en una emigración masiva al territorio continental estadounidense. Crítica social En lo que respecta al plano social, grupos defensores de los derechos humanos así como por la iglesia católica arguían que el gobierno favorecía mediante políticas agresivas el control de la natalidad fomentando la esterilización quirúrgica y así facilitando la emigración de puertorriqueños para hacer descender artificialmente las cifras de desempleo. El demógrafo Jorge Duany señala que Puerto Rico tiene el dudoso privilegio de poseer una de las tasas más altas de emigración en el mundo. En el año 1940, antes de la llegada de la operación humanos a la obra, el 96% de los puertorriqueños vivían en la isla. Este porcentaje bajó radicalmente en cuanto se inició la destrucción de puestos de trabajo en el sector primario. En 1960 había caído al 72% y en 1980 al 61%. Fue en el año 2004 cuando se dio el éxodo masivo. La mayoría vivía allá fuera de la isla principalmente en Estados Unidos. Esta migración masiva se estimuló no solo a través de promesas de disponibilidad de empleo en los Estados Unidos, sino también por medio de viajes aéreos a precios módicos. Respecto a las políticas sobre la natalidad durante los años 50 y 60 del siglo XX, agencias privadas como la International Planet Parenthood Federation, dirigida por Margaret Sanger, y el gobierno de Puerto Rico llevaron a cabo campañas financiadas por el gobierno federal de Estados Unidos para el control de la población de la isla, con el objetivo de esterilizar a tantas puertorriqueñas como les fuese posible. Con este fin se reclutó trabajadores de la salud pública para alentar a las mujeres de Puerto Rico a someterse a procedimientos de esterilización a un costo mínimo o gratuitamente. Finalmente, incluso Luis Antonio Ferré, candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista, protestó por el hecho de que ciertas empresas norteamericanas se negaban a contratar para sus factorías del municipio de Calle y a cualquier mujer que no estuviese esterilizada. Paradójicamente, las empresas cementeras manejadas por la familia de Ferré habrían resultado enormemente favorecidas por la operación. Siendo hoy el grupo Ferré-Rangel, el grupo empresarial hispano más grande de los Estados Unidos. Por este tipo de denuncias, Luis Muñoz Marín se vio forzado a invertir y moderar el papel del gobierno en estas políticas. En 1968, un demógrafo puertorriqueño concluyó en un estudio de que un tercio de las mujeres en edad de procrear en la isla habrían sido esterilizadas. Esta tasa indica que existían 10 veces más mujeres esterilizadas en la isla que en Estados Unidos. Más de un tercio de las mujeres esterilizadas desconocía que la ligadura de trompas era un método irreversible de contraconcepción. El eufemismo ligar las trompas hacía que las mujeres pensasen que el procedimiento era fácilmente reversible. Todavía en el año 1981, más del 39% de las puertorriqueñas aptas para concebir estaban esterilizadas. Número 2 Número 1 El puesto número 1 lo ocupa la isla de Vieques. Una isla en el municipio de Puerto Rico, 6 millas al suroeste de la isla Grande. 72% de su población de aproximadamente 9.000 personas vive bajo el nivel de pobreza. El gobierno municipal informa sobre el 50% de desempleo. Estudios por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico indican que Vieques sufre una incidencia de cáncer del 27% mayor que el resto de Puerto Rico. La tasa de mortalidad por cáncer en Vieques es del 34% mayor que la de todo Puerto Rico. La legislatura de Puerto Rico ordenó un estudio epidemiológico para detectar las causas de la mayor incidencia de cáncer. Personas en Vieques, expertos ambientales y de salud a través de Puerto Rico, relacionan la normal alta incidencia de cáncer a la degradación ambiental causada por el bombardeo de la Marina de los Estados Unidos y la OTAN. La Marina renta Vieques a la OTAN y otros países para prácticas de bombardeo en esta isla. Desde la década de 1940, la Marina de los Estados Unidos controla las tres cuartas partes de los 33.000 acres de Vieques. El extremo oeste es utilizado como un almacén de municiones, mientras que el tercio oeste es un área de bombardeo y maniobras. Expropiaciones militares forzadas en la década de los 40 causaron una crisis social y económica que perdura hasta nuestros días. La Marina controla el punto de conexión más corto entre Vieques y la Isla Grande. La Autoridad de Puertos de Puerto Rico tiene una ruta de 18 millas náuticas en vez de la ruta de 6 millas controlada por los militares. La Marina controla el punto más alto de la isla, los mejores acuíferos y la mayoría de los terrenos fértiles, extensas playas de arena blanca y cientos de sitios arqueológicos. La destrucción ecológica de gran escala es el resultado de más de medio siglo de bombardeo y experimentación con nuevos sistemas de armamentos. En su estudio titulado Vieques, la ecología de una isla bajo sitio, el profesor José Seguinot Barbosa, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, explicó que la punta del este de la isla constituye una región con más cáteres por kilómetro que la luna. El profesor Seguinot añade, la destrucción de los recursos naturales y humanos de Vieques viola las normas básicas del derecho internacional y de los derechos humanos. A niveles estatales y federales, las leyes pertinentes a la zona costera, calidad de agua y ruido, recursos submarinos, recursos arqueológicos y el uso de los terrenos son violados. El ingeniero químico Rafael Cruz Pérez, en un artículo titulado Contaminación producida por explosiones y residuos de explosivos en Vieques, Puerto Rico, señala que substancias químicas del bombardeo como TNT, óxido nítrico, óxido nitroso, RDX y tetril son transportadas por diversos mecanismos hacia el área civil. Hemos encontrado que la concentración efectiva de partículas contaminantes sobre el área civil de Vieques excede 197 microorganismos por metro cúbico y por lo tanto excede el criterio legal federal del aire limpio. Estudio realizado recientemente en el área de tiro por los principales científicos ambientalistas puertorriqueños, Dr. Neftali García y Jorge Fernández indican peligrosamente altos niveles de metales pesados y otros componentes químicos tóxicos relacionados a las actividades militares en el suelo y en el agua. La Agencia de Protección Ambiental y la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico previamente han anunciado su intención de denegar el permiso a la Marina de continuar actividades de bombardeo que resulten descargas a los cuerpos de agua. Sin embargo, con la firma de las directrices presidenciales, Estas agencias han abandonado sus responsabilidades con el ambiente y el pueblo de Vieques al permitir a la Marina continuar con sus actividades destructivas aquí. La Marina afirmó en mayo de 1999, luego de que un pedido bajo el Acta de Libertad de Información por el Proyecto de Tóxicos Militares ayudó a obtener información de que 263 proyectiles de uranio reducido fueron accidentalmente disparados desde un Jet Harrier en la zona de impacto en Vieques durante entrenamientos para la guerra en Yugoslavia en febrero de ese año. Documentos de la Comisión Reguladora Nuclear indican que solo 56 proyectiles de uranio reducido fueron recuperados y que debido al peligro de armamentos convencionales sin explotar en el área, la búsqueda del resto de este armamento fue pospuesta hasta agosto de 1999. La Marina aún no ha admitido públicamente el estatus de su limpieza. El uranio reducido posee un peligro serio para la salud del pueblo de Vieques que sufre una alarmante alta incidencia de casos de cáncer. Creemos que la Marina ha estado utilizando a Vieques para prácticas y experimentación con armas de uranio reducido posiblemente por décadas. Estudios científicos llevados a cabo en los pasados dos años identificaron altas concentraciones de arsénico, bario, cadmio, zinc, cobalto, cobre, estaño, mercurio, plata y plomo. Aluminio, cromo, hierro, manganeso, níquel, vanadio fueron encontrados en ciertas áreas. Altas concentraciones de nitratos, nitritos, amoníaco, hidrocarburos típicos del combustible diésel y fosfatos que son formados de explosiones de bombas o están presentes en explosivos propulsantes, pinturas, balas convencionales o de uranio, napalm, chaf, señales luminosas y otras parafernalias usadas por la Marina en Vieques. Metales pesados han sido encontrados en plantas, cangrejos violinistas, pescado, mejillones y lechos de pasto marino y humanos en Vieques, lo que confirmaría los procesos esperados de biomagnificación. Altas concentraciones de mercurio y plomo han sido encontradas en muestras de pelo de civiles en Vieques subcontratados por compañías de los Estados Unidos como Raytheon y General Electric para trabajar en áreas de impacto. Altas concentraciones de aluminio, antimonio, arsénico, bismuto y plomo han sido encontradas en muestras de pelo de un gran número de civiles en Vieques que no trabajan en áreas de impacto. Otros metales encontrados sobre los niveles normales son boro, cadmio, estaño, manganeso, mercurio, plata y vanadio. Uranio sobre las concentraciones normales se ha encontrado en muestras de heces fecales de civiles. Pescadores han luchado por décadas para conseguir que la Marina pare el bombardeo y abandone la isla. Barcos militares gigantescos destruyen las nazas de pesca y el bombardeo y otras maniobras imponen severas restricciones a la entrada de pescadores a ciertas de las mejores áreas de pesca alrededor de la isla. En numerosas ocasiones lanchas de pesca han sido dañadas por el fuego naval y los pescadores han sido severamente heridos por bombas explotando cerca de sus actividades de pesca. Luego del asesinato de David Sánez el 19 de abril de 1999, grupos de viequenses y partidarios de la isla grande de Puerto Rico ocuparon varias áreas dentro de la zona de bombardeo para bloquear la posibilidad de que se reanudara el bombardeo y o las maniobras. Cerca de donde Sánez fue asesinada una cruz gigante fue puesta por miembros del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques, Pescadores y otros del 22 de abril. Hasta los arrestos del 4 de mayo de 2000, un grupo de hombres y mujeres jóvenes viequenses junto con estudiantes universitarios de Puerto Rico mantuvieron una vigilia permanente en el sitio de la cruz. El área ha sido rebautizada el Monte David. El presidente cameral Carlos Johnny Méndez condenó la determinación de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de estimar que la limpieza de los terrenos y cuerpos de agua contaminados en Vieques culminará para el año 2031 y 32 respectivamente. Todos los datos presentados para mí fueron realmente escalofriantes. Bien se dice, la realidad siempre supera la ficción. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Déjame conocer tus opiniones en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. Me ayudas mucho para difundir esta información en YouTube. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los futuros videos. Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook. Sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción del video, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más viequense saludo. ¡Hasta el siguiente video!